Que me dejó tu amor, que no fueran pesares ¿Acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad? Que me dejó tu amor, mi vida se pregunta Y el corazón responde pesares, pesares Y el corazón responde pesares, pesares Que me dejó tu amor, que no fueran pesares ¿Acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad? Que me dejó tu amor, mi vida se pregunta Y el corazón responde pesares, pesares Y el corazón responde pesares, pesares La primavera de mi amor contigo no tuvo petume Y hasta la propia vida se me fue llenando Esa desilusión que me dejó tu amor, mi vida se pregunta Y el corazón responde pesares, pesares 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 Y el corazón responde 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 pesares Gracias.